Bienvenidos a todo el show podcast, episodio número 187, Andrés Eloy Fernández con la camisa de los poderosos, poderosísimos, invencibles, increíbles, marineros de Searen, los número uno del béisbol en este momento. ¿Cuánto durará esto? No lo sabemos. ¿Por qué? Por lo menos. El perdedor siempre vuelve a sus raíces. Por lo menos una serie más, porque hoy comienza una serie, bueno, ayer por ustedes comienza una serie contra los atléticos de Oakland, y si pierden esa serie, bueno, adiós, diga, yo me retiro de la temporada. Wow. Extrañamente, y vamos a hablar de eso un ratito, extrañamente, Texas está palo abajo, y extrañamente está palo arriba el equipo de Searen, felicitaciones, bien por Julio Rodríguez que la está reventando, felicitaciones por Andrés Eloy por que al fin, bueno, su equipo va repuntando, pero vamos a ver cómo va a terminar eso ahora. Si tú crees que jugar a ganador cada vez que juega a los marineros de Searen, ahora mismo es la apuesta más segura, la puedes hacer en micasino.com. Con el código 2AMIGOS puedes duplicar o incluso dar un bono de hasta 350 dólares en tu primer depósito. Tú depositas y como por arte de magia, gracias a tus dos amigos, Andrés Eloy y Alexander, código 2AMIGOS, vas a poder duplicar tu primer depósito y vas a poder jugar en www.micasino.com. Miren, yo no sé, no sé por qué estamos grabando esto antes de que se dé el juego, pero yo di una recomendación de jugar a la alta entre Boston y Houston. Vamos a ver si se da, vamos a ver si se da, pero yo di esa recomendación, vamos a ver si se da. Ahora, aquí también tenemos que dar las gracias, arroba camisetas Venezuela shop en Instagram, las camisas de tu equipo favorito de la MLB, calidad MLB. Increíbles las que tú quieras, del equipo que tú quieras, la City Connect, cualquiera que tú le pidas a ellos y ya lo van a tener. Y hacen envíos, o están en Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo próximamente, Puerto de la Cruz próximamente, y hacen envíos a Estados Unidos y a España. Así que, arroba camisetas Venezuela shop, pídela. Yo tengo un cuentazo, que no lo puedo decir acá, porque es confidencial. Ok. Es confidencial. Pero es alguien en común, es alguien que conocemos, que hizo una jugar, no una jugarreta, hizo algo que, ojo, puede decirse que fue de alguna manera. Un trampito. Vivo, rolo de trampita, pero yo me la comí. Yo me la comí. Lo que pasa es que no lo puedo decir, porque es un, no, bueno, que no lo puedo decir. Bueno, déjame ver cómo lo maquillo. Ok. Hay una persona, hay una persona que tú y yo conocemos, que hizo lo siguiente. A él le gustó una camisa de un equipo. Y en vez de comprársela, la mandó a hacer en el cementerio. Ok. Y quiere decir una cosa, le quedó igualita. ¿En serio? La calidad. Tan igualita que yo digo. Esa camisa la hacen ahí. Ok. Esa camisa la hacen ahí. Para que usted vea que todo lo que, no todo lo que brilla es oro, para que usted vea. Usted, rápidamente, antes de entrar en tema, yo recuerdo que en diciembre, si mal no estoy, en diciembre pasado, pasó algo con la tienda Nike del San Bill o el todo. ¿Qué fue el San Bill? Que supuestamente alguien decía, mira, esos zapatos son triple A, esos zapatos no son originales. Y es la Nike. O Nike. Depende como tú lo quieras llamar. Creo que al final eso fue que los zapatos estaban como que muy viejos y estaban como deteriorados. Están viejos. No quiero, no quiero echar las tierras, pero hay un par de tiendas en, unas par de tiendas deportivas que te venden guantes, bates y zapatos, que están viejos. ¿En serio? Y se ve por lo menos, sí, sí, o sea, el, 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 ¿cómo se llama? El mango del bate, deteriorado. O sea, se viene. Ya, tú estás diciendo entonces que la gente que te vendió tu bate, que rompiste la maquinita, ese bate estaba roto. No, no, no. Se va a tener, eso sí fue culpa tuya. Ese sí fue el culpa mío, pero no, y es chisme porque te venden ese guante que sí, precio completo, y el guante está todo crosti, ¿sabes? Mira, Alexander, no hemos hablado del, 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 del evento de eSports que participó. No, hemos hablado de eso, sí, señor. El sábado Andrés, él hoy participó representando a los tiburones de la guaira, ganó, ganaste un juego, si mal no estoy, y luego perdiste contra el hijo de Atilano. Sí, creo que si tenía que perder, era contra él. ¿Por qué? Él llegó a la final, ¿no? No, él llegó a la final. Ah, él perdiste en el Jokai. El que ganó, creo que le ganó a él. Eso es por transitividad. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora, mi juego, mi juego estuvo bueno, muchachos. Yo empaté en el sexto inning, se estaba jugando a siete. Empaté en el sexto inning, en el séptimo no puedo hacer carreras. En el séptimo, dejé un slider guindado, y Leobaldo me la sacó. Wow. Te dejaron en el terreno. Me dejaron en el terreno, sí. Ok, ok. Se te hizo sencillo, ¿jugaste en Play 5 o en Play 4? En las dos. Mi primera partida fue en Play 4, y mi segunda partida fue en Play 5. Con el Play 4 me costó un poco acostumbrarme, porque nunca había jugado a Play 4, y el Play que yo tengo es el 5. Ah, perdón, pues, niño rico. Disculpa. Perdón, pues. Tuve suerte cuando lo compré, tuve suerte cuando lo compré. Pero, no, en verdad, bastante bien la experiencia. Sí tengo un par de críticas constructivas. Hay que comprarme un PlayStation, muchachos. Esparta, cojadena. Hay que comprarme un PlayStation. Vamos arriba. Sí, sí. No, pero quiere que te diga una cosa. No sé, porque uno, a ver, bueno, tú sí eres gamer, bastante. Yo no. En realidad, yo no. Tú eres muchísimo más gamer que yo. Yo no soy cero gamer. O sea, en cantidad de uno a diez tú eres mucho más gamer que yo. Exacto. ¿Y por qué te ríes? Y qué pasa, que a la gente gamer como tú, le gusta más que todo ser gamer en computadora. Sí. No en PlayStation. Ojo, esa es la única, esa es la única que le veo, porque en verdad hay dos PlayStation nada más, pero hay una parranda de PCs. Exacto. Quizás el mundo de los gamers como tú, eh, tienen que... Sí, porque yo, yo entiendo, yo entiendo. Chao, yo estoy haciendo un podcast con un niño de cinco años. Yo entiendo, yo entiendo por dónde vas. La cosa es que, bueno, eso, eso viene más que todo del clásico cibercafé, ¿no? Donde se va contra Strike. Claro, 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 claro. El mismo contra Extra, ahí que CSGO, etc. Pero sí, muchachos, si hubiesen habido por lo menos un play más, el evento hubiese corrido más rápido. Porque yo jugué mi primera partida, la terminé a las doce y cincuenta, y la segunda la jugué a las dos y media. Entonces, claro, un poco, un poco tedioso, pero no, en general bastante bien. No sé cómo te fue a ti, Alexander. No te escucho. No te escucho. Ahora, ¿vos me escuchó? Ahora sí te escucho. Ya me escuchó bien. Ok, perfecto. Tengo que decir que yo no tengo PlayStation. Y que yo no estaba jugando, o sea, yo no había jugado PlayStation, ni mucho menos ni Play 4, ni Play 5 desde hace muchos años. Y yo estaba practicando, jugando en el video show normalito con equipos normales. Y yo jugué contra un pana que no me lo enfrenté después. Pero yo le estaba cayendo a palo y yo decía, yo de pana estaba realmente emocionado. De que yo podía ganar la partida. Jugué un solo juego, lo perdí. Honestamente, me costó muchísimo batear con el tema del batecito ese. Me costó horrores batear. Horrible. O sea, me costó batear horrible con eso. Pero con todo y eso, perdiendo en el séptimo inning por una carrera, José Rondón con dos outs, dio cuadrangular, y yo empate la partida y yo dije, no puede ser que yo voy a ganar este juego. Bueno, pero me dejaron el terreno con un cuadrangular de Osvaldo García y ya ahí no pudo hacer más nada. Ahora, la persona que me ganó, campeón. Está bien. Campeón. Yo decía, iba a eliminar el campeón. Un novato que no juega nunca. Yo, bueno, está bien. Sí, 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 está bien. Está bien. No está mal, no está mal. Pero se siente mucho la diferencia evidentemente jugar con estos jugadores de Leones del Caracas, la, 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 y con Otani. Yo piché con Otani y Otani lanza 100 millas en el juego. Y Chacín lanza casi 90 y va súper mega lento. Claro, sí, sí. O sea, es una diferencia, señor, todo es bastante. Pero bueno. Pero nada, probablemente el miércoles vayamos a ir a la final a grabar algo por allá. Así que si quieren ir, vayan a Rock Café. A las dos de la tarde empieza el evento. No sabemos a qué hora termina. Si pueden ir, sé que es medio atrasado el miércoles ahí, pero... Urdo atravesado, hombre. Traten de ir, traten de ir. Lleguen a su jefe, a sus jefes les gusta jugar PlayStation. Mira, los marineros de Seattle toman posición en el primer lugar de la oeste de la americana. Desde el 2003 no estaban arriba para esta parte de la temporada. Actualmente los marineros de Seattle tienen un 40.3% de probabilidades de ganar la división y un 84.2% de clasificar a playoff. 6.5% de ganar la serie mundial. Bien, estoy impresionado. Yo también. Genuinamente impresionado. O sea, yo no tenía fe. Literal, después de la primera mitad, después del juego de las estrellas, fue como... Otra vez 20 años más sin ir a playoff. O sea, este equipo es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, bueno, los jugadores no estaban bateando. Julio no está bateando. Eugenio no está bateando. Eugenio todavía no es que esté modo Eugenio Suárez, en lo que estamos acostumbrados a verlo. Pero ya tiene 80 impulsadas, Eugenio. Sí, claro, claro. Pero no es Eugenio Suárez que estamos acostumbrados a que batee a 30, 40. No, pero ojo, ey. Por ejemplo, el récord de los menores nacionales desde el 26 de julio, 25 y 8. Primero en todas las grandes ligas. Diferencial de carreras de más 66. O sea, que el picheo está funcionando y la ofensiva está respaldando muy por encima de ese picheo. A ver, A280, primero en todas las grandes ligas. 53 cuadrangulares, primero en todas las grandes ligas. Y esa efectividad colectiva de 3.33 es la segunda mejor en todas las grandes ligas. Guau. Guau. Y en los últimos 15 fue Julio Rodríguez o Atea para 423 de veraje. 5 cuadrangulares, 22 impulsadas, 8 bases robadas. Guau. De verdad, guau. Ahora. Boletos y hits permitidos por Inim. Luis Castillo, promedios 1. Kirby, 1.03. Y Logan Gilbert, perdón, 1.05. Hace no me acuerdo cuántos episodios yo decía, si estos tres tipos están en playoff, ojito. Bueno, evidentemente, si Seattle está en playoff y tienen que enfrentar a estos tres tipos, ojito, ¿eh? Sí. Porque estamos hablando de tres tipos que van tarde en el juego, o sea, que llegan sexto o séptimo inning, sin permitir tantos boletos, sin permitir tantos hits, sin permitir corredores en base, por ende, sin permitir tantas carreras. Y con una ofensiva que si llega, evidentemente, va a haber una regresión, supongo, por como lo tienen todos los equipos. Pero si esa regresión es ahorita, y para octubre están de nuevo encendidos, no estoy diciendo que van a ir a la Serie Mundial, pero... Nuevamente en playoff, sí. Y por lo menos pudiesen llegar a la final de la americana. Si llega a la final de la americana, es... ya. Es la temporada perfecta para Seattle. Sí. Se meten a la Serie Mundial, o sea, a ver, por Dios, sería absurdo. Yo te digo algo, prefiero no llegar a la Serie Mundial si sé que no la va a ganar. Porque yo sé como que, bueno, Seattle... Ah, no, no. Por cierto, por cierto. No seas bobo. Seattle es el único equipo que nunca ha ido en Grandes Ligas a una Serie Mundial. Wow. Y es como que cool que llegaron y tal. No, 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 esto es tan ridículo, no. Perderla, es como... O sea, ya, ya. Tú me estás diciendo que tu equipo, los marineros de Seattle, nunca han llegado a una Serie Mundial. Y tú me estás diciendo que tú prefieres que no lleguen a una Serie Mundial si no la van a ganar. O sea, tú me estás hablando en serio, Andrés Eloy. Correcto. Si mi equipo nunca ha ido a una Serie Mundial, yo quiero que vaya a una Serie Mundial y no me importa si los barran 4-0. Ah, si los barran. No me interesa, pero es que no me importa. Andrés Eloy, nunca has vivido... Me voy a morir. Tú nunca has vivido una Serie Mundial. Nunca la has vivido. No importa que te barren 4-0. De verdad no importa. Bueno, sí. Jugar en la Serie Mundial es increíble. Sí, es otra cosa. Te lo digo porque yo jugué a una en PlayStation. En PlayStation, sí. Es increíble, es increíble. Pero mira... O sea, tú juegas a PlayStation. Ajá. Tú llegas con Seattle y estás a punto de ir a la Serie Mundial y tú dices, no voy a ir a la Serie Mundial porque yo creo que no voy a ganar a la máquina. ¿Tú me estás hablando en serio? No, vale, no, vale. Andrés Eloy, Andrés Eloy, uno no puede pasar la vida conmigo. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Te escucha Ken Griffith Jr. y te lo juro que te da una cachetada sin conocerte. Te da una cachetada. Y yo... Estaría bien con eso. Yo también. Estaríamos bien con eso. Sí. ¿Ok? Así que... Está bien. Andrés Eloy, esa mentalidad, por favor. Bueno, no sé. Por favor. Eso es como que alguien de la Guaira me dijo, no, si no va a ganar la final, que no vayamos nunca a la final. No, hay que ganarla, hay que jugarla para ganarla. Claro, pero a ver, hablando de la Guaira, ¿qué prefieres tú? Llegar a la final después de... bueno, después de no tanto, porque la Guaira no tenía tanto tiempo sin ir a una final. Pero llegas y la pierdes y está ese despecho de no se logró, o prefieres como que, bueno, no se llegó y no sé decir, ¿sabes? Yo prefiero sufrir el despecho de que quede a un juego de ganar una LBVP, o a dos juegos de ganar una LBVP, o a dos juegos de ganar una Serie Mundial, a que ni siquiera pase la final. Yo prefiero ese despecho. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, ¿sabes qué? Entonces, estamos cerca, hay que seguir ajustando cosas, no hay que cambiar muchas cosas, tenemos un buen proyecto, vamos adelante. Claro. A menos de que sea de su equipo, que la verdad es que es bastante extraño cuando un equipo llega a una final, como por arte de magia. Ay, mira, este equipo llegó a la final, y de repente no siguen siendo competitivos. Por ejemplo, Seattle, yo pensaba que lo del año pasado fue casualidad. Fíjate que no. No, por ahora no. Lo del año pasado fue una buena racha que, o sea, como que se juntaron muchas cosas. Pero esto también va por ahí, pero aquí hay como más nivel. Ahora, no me acuerdo, y no sé si tú estás muy, tienes fresco esa temporada. La temporada donde los Reales de Kansas City ganaron la Serie Mundial, eso fue, no te voy a decir que fue una Reales de Kansas City 2023, pero sí tenían nivel esa temporada. No recuerdo. No, claro. No recuerdo, no recuerdo. Sé que para ir a la Serie Mundial, si mal no estoy, vencieron a Detroit, creo. Sí, eso sí. Creo. Ah, no, mira, quedaron 95-67. No, bueno. Estaban fuertes. O sea, estaban fuertes. Estaban fuertes, estaban fuertes. Estaban fuertes. Estaban fuertes. Estaban fuertes. No sé, Andrés Eloy, de verdad, estoy completamente decepcionado de tu mentalidad perdedora. Ok. De verdad. ¿Sabes qué? De verdad. Mira, yo soy una persona que sabe a pedir sus errores y es verdad. ¿Tienes razón? No. Prefiero, no, no, ya, me retrasco. Prefiero, prefiero que, prefiero que en Griffith te mete una cachetada y te diga. O sea, de verdad, de verdad. Epa. O sea, no lo hemos chalequeado todavía porque todavía queda mucha temporada, pero los Yankees tienen récord negativo. Sí. Los Yankees tienen récord negativo, llegan a quedar los Yankees con récord negativo y ajá, ahí es mi compadre. Saludos a un par por ahí. Ahí es mi compadre. Saludos. Ajá, 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 porque eso está complicado. Sí. Mira, se jugó la serie entre los ex novios o las exparejas, Dodgers y Boston. Digo porque, bueno, aquí todo el mundo jugó en Boston, todos los mundos jugó en los Dodgers. Me sorprende muchísimo la cantidad de cambios Boston Dodgers que han habido en los últimos 10 años, pero muchísimos. Realmente, ¿no? Dejadri González, Clafford, Manny Ramírez, Beckett, Kike Hernández, J.D. Martínez, Mookie Betts, toda esa época. Bueno, yo creo que J.D. fue gente libre, pero igual, una cantidad absurda de gente. Joe Kelly, Joe Kelly también estuvo, han estado los dos equipos. Los ayer ganaron la serie 2 a 1, Mookie volvió a Boston, se fue 15-7 con un cuadrangular y 4 impulsadas. Mookie Betts es favorito en ganar el MVP por encima de Ronald Acuña Jr. ahora mismo, Andrés Eloy. Mira, el fin de semana esa conversación estuvo bastante en boca, porque lo que está haciendo en Mookie en los últimos, en el último mes, no sé, en los últimos dos meses, está increíble. Mira, Mookie tiene 7.1 de Ward contra 6.4 de Acuña. Tiene más cuadrangulares, tiene 34 cuadrangulares contra 28 de Acuña, 90 impulsadas contra 70 y contra Acuña. Acuña se lo lleva por los cachos con las bases robadas. Acuña tiene más promedio bateo, pero no sé. Mucha gente está con Mookie va a ser el MVP de la Nacional y no sé, porque hace un par de episodios estábamos diciendo como que puede ser Matt Olson, le quita el MVP a Acuña. Ahora es Mookie. También por ahí le di que si Freddy Freeman también. Entonces, esa carrera que en su momento era como que muy fácil para Acuña, que era Acuña es el está solitario en el MVP, ahora se le puso complicado. Se le puso complicado, sobre todo por un tema, a ver, 28 cuadrangulares tiene Ronda en la Acuña, nosotros estábamos hablando de que Ronda en la Acuña pudiera ser 40-40 este año, esa posibilidad todavía está. Pero lo que impresiona de Mookie es, siendo el primer bate, llegó a 35 honrones. No, perdón, tiene 34, ¿cierto? ¿Esta foto es de hoy? De anoche. De anoche, dio 35 creo que hoy. Búscalo a ver, estoy casi seguro que le di que tiene 35 cuadrangulares ya, porque creo que empató Alfonso Soriano, creo que empató Alfonso Soriano. 35 cuadrangulares. 35 cuadrangulares. Básicamente, creo que es el segundo jugador en la historia de las grandes ligas Mookie Betts en tener dos temporadas consecutivas de más de 35 cuadrangulares, siendo el primer bate, la verdad es que es una locura lo de Mookie. 90 impulsadas sobre las 74 de Ronda en la Acuña Junior. Me da demasiada risa. Este pan está aquí demasiado. O sea, aquí esto se convirtió, muchachos. Ya no es un podcast de beijo, ahora es un podcast de animales. Me está clavando las uñas y me está matando las palas. Bueno, en su momento, en su momento Taco también se montaba en la mesa. Pero es más anormal que un gato se monte en la mesa que un perro. Total, total. Mira, me da risa porque tú te pones a, tú dices, la conversación es así. ¿Quién es el MVP de la Liga Nacional? Mookie Betts, Freddie Freeman y Ronda en la Acuña Junior. Y me da demasiada risa porque la carta como Dean es y qué, las bases robadas de Acuña. Porque en todos lados muestran el WAR, muestran los honrones impulsadas, pero no muestran las bases robadas. Y evidentemente Ronda en la Acuña Junior lleva una gran cantidad, tiene 59 bases robadas. Creo que 60, no lo estoy, no sé si yo ya llego a 60. Pero, a ver, en estos momentos, viendo los números por así por encima. Bueno, te lo voy a poner. Ya en Las Vegas dicen que Mookie Betts es, o bueno, o es el favorito para ganar el MVP de la Liga Nacional por encima de Ronda en la Acuña Junior por el tema de las apuestas, por ejemplo. Entonces, cuando hablo de Las Vegas es porque... Claro, está fuerte, está fuerte la cuestión. Pero ahora, ¿qué tan pesado es una base robada, no? Para este caso del MVP. O sea, a ver, Ricky Henderson llegó a ganar el MVP por... Bueno, a ver, yo creo que es una relación entre las bases robadas y las carreras anotadas, ¿no? Que aquí no aparecen las carreras anotadas o las carreras creadas, puede ser también. Ok, mira, en el 90, Ricky Henderson ganó el MVP, tenía 65 bases robadas, pero batió 28 honrones, 61 impulsadas, batió 325, un OVP de 439 y un OPS de 1016. O sea, es más o menos el caso de Acuña. Es más o menos el caso de Acuña. Sí, es más o menos el caso de Acuña. Bueno, habría que ver también tema defensivo, quién ha sido, quién ha jugado a mejor defensa. Ojo, a mí lo de Mookie Betts, Rado de la Acuña hace demasiado ruido, pero que Mookie Betts de repente te juegue a off-field y de repente te juegue a segunda base y lo haga bien, eso me parece absurdo. Tomando en cuenta también que la ofensiva de Atlanta es extremadamente superior a la ofensiva, bueno, no sé si extremadamente, pero es una ofensiva con un gran potencial más por encima de los últimos tres batiadores de los Dodgers, es decir que son muy buenos en cuestiones estadísticas, evidentemente. Y que Mookie tenga 90 impulsadas y 35 cuadrangulares es absurdo. O sea, estamos hablando de que Mookie Betts va a llegar seguramente a 40 cuadrangulares. Exacto. Me parece una locura y no creo, no creo, de verdad no creo que las bases robadas tengan tanto peso. Tanto peso, sí. Esta temporada... A menos que... A menos que... O sea, por ejemplo, si Mookie llega a 50, pero Acuña logra el 40-40, yo creo que el MVP es de Acuña. Puede ser, porque tiene el averaje también, un averaje superior. Exacto. Tiene un mejor OVP, pero está muy... Están ahí. Están ahí. No sé. No, ahorita el MVP se lo lleva Pepito Pérez. Pepito Pérez, sí. Mira, Otani sigue ascendido a pesar de las noticias de su brazo. 9-3-2-2-2-2, bases robadas, 5 boletos. El gerente general de los angelinos, Perry Minashun, reveló que los angelinos le ofrecieron a Shohei Otani hacer una resonancia magnética en el brazo a principios de este mes, mes agosto. Pero Shohei Otani y su agente se negaron porque no creía que fuera necesaria. A negligencia ahí por parte de quién? Musiquita de HBNCXX. Sí. Mira, a ver, pero llevaba, o sea, si los angelinos de Anaheim le dijeron a Tani y a su agente, vamos a hacerte una resonancia magnética en el brazo para ver qué pasa, y el agente dijo que no, la culpa no es de los angelinos de Anaheim. La culpa, no, 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 no vengas tú porque tú eres... No, no, no. O Tani Lover, no me... No, 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 no estoy diciendo que la culpa sea del equipo. O sea, estoy, estoy, es un suspiro de pensamiento, ¿sabes? De análisis. Ah, ok, está bien. Sí, bueno, ahí, ahí, eso es un detallazo, porque O Tani, siendo lo que es, dijo, no, yo no vale, yo estoy bien, yo estoy fino, yo puedo seguir pichando, y fíjate en lo que quedó, ¿no? Este, va a ser campeón, todavía no se sabe si hay que operarlo, ¿no? Claro, pero no te hace, no te da sospecha, porque a ver muchachos, voy de nuevo, voy de nuevo. Bueno, el poder de la amistad no te cura un brazo roto, ni el poder de la positividad, y eso que ponen en Karate Kid, que viene un pana y le... Eso no existe, ¿ok? Sí, hay algunas cosas, hay algunas cosas, pero si el ligamento está roto, no va a venir alguien a pasarle la mano por encima, y a decir chala, chacha, chacha, y se va a arreglar. Eso no va a pasar jamás, y nunca, no va a pasar. Entonces, lo que a mí me estresa es que si a O Tani le dijeron, vamos a hacerte una resonancia magnética, por qué su agente y él dicen, no hace falta. ¿Cómo no hace falta? ¿Por qué? ¿Tú eres médico? O sea, ¿cómo no hace falta? O sea, ¿cómo? No, yo me conozco, tranquilo, ten fe, ten confianza, confía en mí. Tampoco, un brazo no se arregla por el nivel, por la magia de la confianza. O sea, me vuelve loco, de pana, me vuelve loco, me vuelve más loco que Anaheim. ¿Quieres decir una cosa? El próximo equipo que tenga a Tani va a ser, mire, mi compadre, cuando yo te quiera hacer a ti, te voy a dejar toda la plata del mundo, toda, 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 toda. Pero cuando yo te quiera hacer a ti un examen, hermano, no me puedes decir que no. No sé si eso se puede hacer, honestamente, tienes una cláusula. Ojo, tampoco te vamos a pedir hacer exámenes raros, es una fucking resonancia magnética. Para saber qué es lo que tienes en el brazo, qué me estás escondiendo. O sea, pero es que es rarísimo, o sea, ¿qué escondería Tani? ¿Y qué escondería la gente al decir que no, que no tiene sentido hacer una resonancia magnética? Orgullo. Orgullo. Estúpido. Estupidísimo. Bueno, pero es que, es que sí, no, entiendo, entiendo tu punto. Y es súper tonto arriesgarse así de esa manera, más cuando esas lesiones así te quitan literal año, año y pico de, de, de poder seguir haciendo lo que tú haces, ¿no? Pero es un orgullo de eso que mencionaste, ¿no? Yo me conozco, yo sé que esto se me quita un poquito hielo y ya, o sea, un neoprofeno y borral. Pero, sí, tienes razón, el próximo equipo o el próximo contrato de Tani tiene que incluir es, si a mí me provoca revisarte las uñas en los pies para ver si tienes un uñero, usted se reina. Hermano, pero es que es el único jugador que hace las dos cosas a un máximo nivel. Ese tipo es digno de estudio. O sea, ese tipo es, es Goku yéndose a la maquinita esta donde se mete y de repente pasa como seis meses, pero sale de ahí increíble. O sea, hay que mantenerlo conectado y hacerle análisis y análisis y análisis y análisis porque es el único tipo que hace eso. O sea, no puedo creerlo. Ahora, ¿quieres que te diga una cosa? Yo leía esto y no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero cuando los angelinos van a Jaime sacan esta información, es básicamente un hasta luego Tani. ¿Te parece? Claro. O sea, para mí es como que... Decir, decir es, decir, decir. Nosotros dijimos esto y ellos lo quisieron, hasta luego. No, pero para mí es un... Me estoy lavando las manos para que no me eches la culpa de que Otani se lesionó por mi culpa. Ok, pero ya va, ya, escúchame, escúchame. Cada acción tiene una reacción, un efecto colateral. Yo decir que yo no tengo la culpa y decir que yo me ofrecí y ellos dijeron que no, automáticamente le eché la culpa a ellos, ¿o no? Sí, pero no estoy ahí, o sea, no estoy así como que, chao, Otani, eres... No, más nunca te veo. Es como la gente los deben estar crucificando por redes sociales, como que... Que ahora tienes tú que dejaste que Otani se lesionara por no estar metiéndole presión para que salgan los exámenes. Y ahí tú dices, mira, yo le dije, ¿te quieres hacer el examen? No, bueno, o sea, se están lavando las manos, pero no veo, no veo por qué le estarían diciendo adiós a Otani. O sea, no estoy ahí contigo. ¿Que no le están diciendo adiós a Otani? No, 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 yo lo digo, no, no, yo no digo ellos, o sea, yo digo que ellos evidentemente le están haciendo eso. Pero yo siendo Otani, o sea, hermano, mire, tú lo apuntas. Ah, ya vi, ya vi. Le echaron, le echaron grama. Ok. Le echaron grama. Yo estoy diciendo, yo le ofrecí hacer esto y ellos no quisieron. Claro. ¿A quién le estoy echando la culpa indirectamente, Andrés Eloy? Ya, ya, ya. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo es que, y ojo, y no me parece un tema deslegal. Ojo, no sé si lo hubiesen callado y listo. Pero honestamente, yo no tengo por qué callarme algo. Eventualmente iba a salir y iba a ser peor. Yo no tengo por qué callarme eso, si yo estoy haciendo las cosas bien. O sea, no bien, pues, pero yo estoy diciendo, Tani, mira, me hace una resonancia. No, que yo sí puedo. Poder del anime. Ahora, mira, esta noticia me impresionó bastante. Pete Alonso está supuesto a ser cambiado en la temporada muerta por el equipo de los Mets de Nueva York. Se rumora que hubo conversaciones para cambiarlo con los 0-0 de Milwaukee en el threat deadline por un paquete de prospectos que incluía a Jackson Chourio. Ahora usted se imagina a Jackson Chourio y a Luis Ángel Acuña partiendo en los Mets de Nueva York. Sería cool. Sería cool. Sería bueno. Y sabes que sí veo a Pete Alonso en los 0-0, viste. Eres... 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 ¿Qué? No, no. ¿Qué pasa? No, nada. 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 O sea, no sé si... ¿Un qué? No, nada. ¿Un qué? No, no sé, no sé. O sea, siento que quedaría bien en ese equipo. Ok. Está bien. Ok. Yo creo que quedaría... Me gustaría que quedara... Yo no sé por qué yo lo escuché mucho con Chicago Cubs. Y aunque Belen ya era para jugar primera base. Ajá. Y con Minnesota. Pero el tema de Minnesota es que al tener a Byron Buxton, que no puede jugar tanto en el cuadro, bueno, en el cuadro no, perdón, en el campo, porque por sus recurrentes lesiones, un Correa que capaz no sabemos cuándo lo vamos a ver pasando a primera base o a la esquina porque no puede... Sí, que tienes ese... Ese DH ahí está caliente. Joey Galo también está ahí que si no juega a primera base va a jugar DH. De hecho, no sé si sumar a un jugador más que te ocupe un puesto de DH, un puesto de primera base, tenga sentido, ¿no? A menos que yo pueda cambiar alguno de estos que lo veo difícil por el tema de sus contratos. Vaya, mándale a Houston. Ya, una vez. Mándale a Houston a Pitalos. No pasa nada. Mira, esto me parece bastante mega gracioso. El prospecto número 3 de los Medias Rojas de Boston, Sedan Rafaela, perdió las llamadas de su manager de AAA, Chad Tracy, tratando de decirle que lo llamarían para jugar en Grandes Ligas, o sea, que básicamente lo iban a subir porque el joven estaba jugando a PlayStation. Estaba jugando a PlayStation mientras el manager estaba reventando el teléfono para decirle, hermano, haz las maletas porque te vas a jugar a las Grandes Ligas. Él estaba jugando Road to the Show con su muñequito intentando llegar a las Grandes Ligas mientras el teléfono estaba sonando con la verdadera llamada al show. Me parece cuanto menos gracioso, evidentemente no tiene por qué estar contestando a su manager tan tarde en la noche, pero me pareció cuanto menos gracioso, Sedan Rafaela. Puede ser cualquiera de nosotros. Cuando nosotros nos hemos estado jugando a PlayStation y de repente nos llaman para mandarnos a la Liga. Quiero que te diga una cosa, en el video show, haz lo siguiente, cuando nuestros jugadores en el juego, valga la redundancia, vayan a subir a las Grandes Ligas, que alguien de soporte técnico de en el video show te llame. Estés pendiente, sí. Aló, mira, estás jugando, sí, mi compadre, te subieron a las Grandes Ligas, vámonos. Eso es. Está bueno, está bueno. Más nada, pero qué risa, qué risa en verdad a lo de, lo de, lo de Rafaela. Mira, ya nos quedan cuatro minutos, no va a cindergar un puesto de resignación por los Guardians y Gonsolin va a ir a visitar al gran pana Tommy Johnson. A Tommy Johnson. Mira, rápidamente, recuerden, los marineros de Seattle están empezando una serie contra los Atléticos de Oakland, la apuesta segura es que Seattle gane su serie y que Seattle gane al menos la mayoría de los partidos contra Oakland. Así que, entre en www.micasino.com, utilice el código 2amigos y apuesta a que Seattle le gana a los Atléticos de Oakland. Quizás no vayas a ganar tanto dinero porque, evidentemente, extrañamente, los marineros de Seattle son súper mega favoritos ante los Atléticos de Oakland. Vamos a ver cuándo eso cambie, pero puedes ganar dinerito seguro ahí y duplicar tus ganancias utilizando el código 2amigos. Saludos a la gente de Arroba Camisetas Venezuela Shop. Por ahí nos dijeron que vieran nuestras camisas. Importante. Calidad MLB del equipo favorito de las grandes ligerias que tú tengas, o el de tu novia, o el de tu papá, el de quien sea. O sea, están en Caracas, están en Maracay, están en Valencia, próximamente en Maracay o próximamente en Puerto La Cruz y hacen envíos a Estados Unidos y hacen envíos a España arroba camisetas Venezuela Shop. Si ustedes se portan bien y siguen en la cuenta de arroba camisetas Venezuela Shop, vamos a hacer un sorteo en la LBBP. Sorteo. De, bueno, de una camisa que tú quieras. De una camisa. Pendiente porque vamos a estar regalones. No sé qué vamos a regalar porque no tenemos mucho dinero. Honestamente, pero vamos a estar regalones. Así sea, abrazos o besos. Un caramelito. Lo que sea. Un caramelito, perro caliente. Si van a vender tequeñones de un dólar, yo me comprometo. Yo quiero hacer lo siguiente. En la LBP con esto nos vamos. Cada vez que una persona, que nos ha pasado bastante, bien, gracias por deparar a la gente que lo hace súper cool. Nosotros no mordemos ni nada de eso. Pero si ustedes van al estadio y nos ven y nos gritan, dicen, epa, tú de show, ¿cómo están? Yo quiero tener algo para poder darles a ellos. Como una dinámica, unas gomitas, una cosa. Como que, ah, Andes y tú y yo, nos tomamos una foto, la subimos a la red y te lanzamos una gomita. Quisieran que fueran tequeñones, pero es que no sabemos cómo ser tequeñones. Hay que ver. Ese es el temazo. Así que, bueno, nada, muchachos, suscríbanse, importante. Misión suscripción. Todo el mundo, suscríbanse. Todo el mundo, suscríbanse. Vamos a empezar a decir la gente que no está suscrita y que nos ve, porque lo sabemos. Y sabemos dónde vives, y sabemos tu correo, y sabemos tu cédula, y sabemos por quién vas a votar en las siguientes elecciones presionadas. Mira, chao. Nos vemos. Bye. Chao.